Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre un submarino Que podría ser una opción de reemplazo para los venerables U-209400L de la Armada de Chile Espero que les guste Como sabemos, la Armada de nuestro país en la actualidad posee 4 submarinos dentro de su fuerza de submarinos Estos son dos modernos clase Scorpene de origen francés El SS-22 Carrera y el SS-23 O'Higgin Además de otros dos submarinos de la clase U-209400L de origen alemán Estos son el SS-20 Thompson y el SS-21 Simpson Justamente estos dos últimos son los que la Armada necesita cambiar De hecho, según palabras del almirante Juan Andrés de la Maza Ya ha comenzado el proceso de recopilación de datos esenciales Que ayudarán a definir las especificaciones técnicas Los costos estimados y las opciones de diseño para los nuevos submarinos Ante la necesidad y el comienzo del proceso de sustitución de los U-209400L Surge la interrogante sobre qué hay en el mercado internacional actualmente Y la verdad es que las opciones son muy limitadas Principalmente hay dos clases de submarinos que son las opciones más lógicas para Chile Por un lado están los U-214 alemanes Y por el otro están los Scorpene de origen francés Y justamente este último es al que me referiré en este video En su versión más moderna que es conocida como Scorpene en Volved Estos submarinos son una versión avanzada del Scorpene El que se caracteriza por su resistencia de hasta 80 días de patrulla De los que 78 pueden ser sumergidos Además de un alcance operativo de 8000 millas náuticas Es decir, 14.816 kilómetros Además de otras características que son su mayor índice de sigilo En comparación con las versiones anteriores Y una capacidad de mantener por más tiempo su velocidad máxima sumergido Estas grandes capacidades las obtiene a través de una importante innovación tecnológica Estas son sus baterías de iones de litio o LIV por sus siglas en inglés Estas pueden almacenar y proporcionar mayor cantidad de energía Que las baterías tradicionales de plomo y ácido Además también ofrecen tiempo de carga más reducidos Lo que les da las extraordinarias capacidades antecitadas Sin necesidad de los complejos sistemas AIP En lo que respecta al armamento que pueden utilizar estos submarinos Tenemos por un lado los torpedos italianos Black Shark Los que ya están en servicio en nuestros actuales Scorpene Además de los más modernos torpedos pesados F-21 de origen francés Que serán los que dotarán a las unidades de Scorpene brasileras También puede utilizar la versión de lanzamiento submarino del conocido misil Exocet Es decir el SM-39 El que también está en servicio en Chile Tanto en los Scorpene como en los U-209-1400L Otra característica interesante de estos submarinos Es la capacidad de utilizar el UUV-D-19 Este es la última generación de vehículos submarinos no tripulados Desarrollados por la compañía Naval Group Para operarlo desde submarinos en misiones militares El D-19 está construido en la base de un torpedo F-21 Y es alimentado por una sección de baterías de iones de litio El D-19 está equipado con una carga útil frontal modular Lo que significa que puede adaptarse fácilmente a cada misión Pudiendo cumplir una amplia variedad de estas Tales como misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento ISR Guerra electrónica, guerra antisubmarina, objetivo móvil submarino Contra medidas contra minas, evaluación ambiental rápida y colocación de minas Por estas características el Scorpion Envolved Es una opción viable y atractiva para la Armada de Chile Principalmente por tener como base a un submarino ya conocido por nuestro país Además de incorporar avances tecnológicos importantes Que nos harían entrar en la guerra submarina del siglo XXI Por otro lado también están las características técnicas sobresalientes de estas unidades Como ya mencionamos su gran autonomía y capacidad de patrulla Lo que hace que estos submarinos sean un digno reemplazo para los venerables U-209-1400L Hay que tener en cuenta que el Scorpion Envolved ya tuvo a su primer cliente Siendo este Indonesia quien en marzo del presente año Adquirió dos unidades y tiene la opción de construir hasta cuatro unidades adicionales Por lo que no es un mero concepto como pasa a veces con algunas opciones que se pueden barajar Hay que ir viendo amigos como va avanzando el proceso de sustitución de los submarinos U-209 de la Armada de Chile Lo importante es que ya ha comenzado Y muy probablemente podamos ver las primeras unidades operativas iniciada ya la siguiente década Bueno amigos hasta acá con este video sobre la opción del Scorpion Envolved como opción para la Armada de Chile Espero que les haya gustado este trabajo No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!